Para mí no fue improvisado porque desde el momento, para nosotros en lo personal, como policía, desde el momento que un día antes lo acuartelan a uno para estar pendiente de esa cuestión, ya había una planificación anterior, ya se sabía lo que se iba a ir. Los agentes que estábamos allí desconocíamos que en realidad era lo que iba a pasar y nos fuimos dando cuenta en el transcurso del tiempo que iban ocurriendo los hechos. Nos dijeron que íbamos a dar seguridad a un evento que se iba a realizar en la Asamblea Legislativa. Y yo estuve dando seguridad al área perimetral de la Asamblea, un poco alejado de allí, y las instrucciones que llevaban que se iba a dar un evento y que se iba a dar seguridad en ese día, no más, pero no mencionaban primero por qué y para qué. Participando no, pero ya se oían cuestiones días anteriores de lo que se estaba planificando, de que iba a haber un evento de llamar a la insurrección y que se preveía que iban a haber desórdenes ahí. Sí, ya las instrucciones que se nos dieron dijeron que el pueblo salvadoreño iba a tomar cartas en el asunto en la cuestión de los diputados y que iba a llegar gente del pueblo que solamente se le iba a dar seguridad nomás y nada más, hasta ahí, que no se iba a detener ni nada por el estilo, que no se iba a dar seguridad. Nosotros no teníamos que nada, que meternos en privarles a ellos de libre tránsito para que llegaran a la Asamblea. Yo me imagino que en seguridad se habían por lo menos unos mil elementos quizás. Allí siempre metían el ejército porque los que siempre llegaban ahí eran oficiales del ejército, los que llegaban a dar las instrucciones a la gente, a los mandos de nosotros. Y así ellos acataban lo que ellos decían. Hubo una suspensión de licencia desde un día antes y el dispositivo ya estuvo desde la mañana, de tempranas horas. Era un círculo en el cual en medio quedaba la Asamblea Legislativa, porque el perímetro de seguridad llegaba hasta la décima avenida, que es la calle del Parque Centenario, donde estaban ubicados todos los buses que habían venido a nivel nacional, a los cuales él estaba dando seguridad también. Nosotros estábamos al tanto porque ya nos habían dicho que si se desbordaba eso, tendríamos que ir nosotros, como le digo yo, ahí a la Asamblea, desde donde estuviéramos tendríamos que llegar ahí. Si se desbordaba, pero al final se desbordó, pero nunca nos llamaron a nosotros para llegar allí después, al final. O sea, hicieron, se hizo lo que iban a hacer. Estábamos al tanto más que todo por lo que se mencionaba por la radio y lo que se oía cuando pasaba la gente. Pero de ahí las instrucciones que nos daban, los mandos que teníamos ahí en los alrededores, era que se oía eso. Pero en ningún momento se nos llamó para ir a disolver algo o tener, hacer, como se llama, o formar parte de esa cuestión ahí, de lo que estaba pasando. Hubo una queja de muchos compañeros de los departamentos, casi la mayoría estaba quejando porque sí desconocían a lo que venían. Algunos sí sabían más que todos los mandos, pero la policía no quería, los elementos policiales no querían formar parte de eso, de eso que estaba pasando en ese momento. Y hubo la queja de muchos, que por qué los habían hecho venir desde la Unión, perdiendo días de licencia, días de descanso, suspendiendo licencias para esto, y los hicieron venir hasta aquí, San Salvador. Entonces, la mayoría de nosotros, los que estábamos ahí, no nos imaginábamos lo que estaba pasando. No entiendo mucho de lo que es un golpe de Estado, pero lo que se estaba manifestando, lo que se manejaba en todo eso, y de algunos mandos medios, era la misión que se llevaba ahí, era de que iban a sacar a los diputados en base a un artículo de la Constitución. Entonces, no sé si ahí va con la cuestión de dar el golpe de Estado que dicen, a los diputados en este caso. Pero la misión que llevaban era esa cuestión, porque lo que se oía en el ambiente era eso, que iban a sacar a los diputados. Hubo gente que aún fue trasladada después de ese evento, porque algunos dejaron las posiciones y cuestiones así, o no atendieron que tendríamos que ir cuando se dio ya en sí la hora de la verdad ahí, y no atendió y no fue. Y eso le causó represalias dentro de la institución, porque fueron trasladados para otros lugares más lejos. En lo personal, nunca me imaginé que, siempre la policía, las direcciones de la policía siempre han seguido lineamientos de los gobiernos anteriores, de todos los gobiernos. Pero nunca se había dado así como se dio ahora, como se ha dado en estos tiempos. Un director, anteriormente el director tal vez seguía órdenes, pero tenía su carácter, él como director de la policía y cosas que no le parecían, se quedaba al margen. Pero aquí la dirección, el director de la policía es alguien que ha politizado a la institución, la cual no fue creada con esa idea para los acuerdos de PAM. Y lo grave del problema es de que a nivel social y a nivel internacional no mencionan el director y su cúpula, el ministro, el director, ni su cúpula de mandos medios de la policía, sino que mencionan a toda la policía y nosotros no somos. O sea, podemos tener un criterio político de cualquier partido, pero eso nosotros lo guardamos. Pero a la hora de un evento que riñe con la ley, tenemos que regirlos a eso. Y eso nos está llevando dentro de todo el personal policial. Crea esa discordia, que no estamos de acuerdo con la forma, el rumbo que el director de la policía está llevando a la policía. Después de ese 9-F, se desenmascararon los mandos de la policía. Y a un año no han tratado la manera de cambiar la forma de llevar a bien el trabajo policial. En este país, la constitución o las leyes son claras, o todos en la cama, o todos en el suelo, o ellas para todos. Pero ahorita en la cuestión política, como institución estamos mal. Estamos mal porque... y eso nos arrastra a todos, no solo al director con su imagen, sino que nos arrastra toda la policía. Y a un año de eso no han cambiado, quizás vienen más peores. O sea, se tienen dando cosas de que... de que el servilismo de parte de ellos al gobierno no está causando daño a nosotros, porque la gente ve al policía parado en una calle o en una colonia, pero la mente de él está diciendo con qué van a salir esta gente. O sea, mentalmente el policía va abajo porque la gente lo critica y todo. Y hoy se ha dado el caso último de que con las campañas políticas de estos días que las cuestiones de nuevas ideas tienen preferencia para su seguridad que los otros partidos como institución. Cuando los lugares donde uno trabaja y cuando llega que va a haber alguna cuestión política del partido del gobierno, le mandan hasta toda la seguridad que hay ahí. Pero cuando llegan los otros partidos que no son afines al gobierno, en este caso el FMLN, ARENA y los demás, es nula la seguridad que se les da a esa gente. Entonces, desde ahí va viendo, vemos viendo nosotros como básicos, que la preferencia va y eso no se puede dudar. Entonces, fíjense que yo viví parte de la guerra en mi edad y nunca vi una situación de esa magnitud. Después ya analizando ya cuando uno llega y ve las noticias y todo, y ve todo lo que pasó. Por el bien de nosotros y de nuestras familias, creo que no se debería volver a pasar eso porque de ningún órgano de Estado, pues ni del presidente, ni mucho menos de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos de la Corte. Porque gracias a Dios que no pasó, que no hubo desgracia en ese evento, o que no hubieron muertos, porque hubieran muertos, o la gente de los otros partidos, o en este caso de los diputados de ARENA y el FMLN, no hicieron turbas también ellos para llegar a defender a su gente, porque eso hubiera sido una desgracia peor. Aparte de lo que ha sido ese 9F, eso ha sido, aquí no se boya, pero internacionalmente se boya, es una bomba, porque aquí el gobierno quiere acallar eso. Pero se esperaba de que se tomen decisiones, porque yo no entiendo cómo es que el presidente todavía mantiene esa dirección de la policía. Pero como decimos, va siempre, porque han sido violadores de los derechos humanos, la dirección va, y nadie toma cartas en el asunto. Y no se entiende, pues, por qué no los han quitado. Nosotros siempre decimos eso, que por qué no lo han quitado, si a nivel de nosotros, esa es una de las cuestiones que desaniman. Porque solo cuando llegan documentos de la dirección, solo para tratar de fregar al personal, y nunca para un beneficio. Sí, yo en ese momento, como le digo a uno, o sea, solo se veía pasar la gente cuando iban para la asamblea, y se mencionaba eso, que hoy los vamos a sacar, y que los vamos a sacar, y que los vamos a sacar. Y como nosotros no podíamos hacer nada, porque no eran las órdenes que habíamos recibido, no teníamos que habernos intrometido o detener a esa gente que fuera esa. Y al final de la tarde, cuando venían, oír a la gente que decía, puye, ¿y por qué no nos dejaron entrar? ¿Por qué no? Y nosotros lo que queríamos era sacarlos. O sea, lo que quería la gente era lincharlos, prácticamente. Y si hubiera pasado eso, nosotros no nos hubiéramos metido, porque no eran las órdenes que teníamos, como elementos policiales. O sea, esa era la cuestión más real. Y aparte de que nosotros no íbamos a tener acceso cerca de la asamblea legislativa, sino que la mayor seguridad ahí era del ejército, eran las unidades élites del ejército y las unidades élites de la policía, que son las que salen en las cámaras, la humo, y la unidad del ejército, el comando de fuerzas especiales. Y hubiera sido lamentable de que hubieran hallado algún diputado que hubieran querido agarrar a la gente. Gracias a Dios que no llegaron los diputados ese día. Esa es la pregunta del millón, porque los encargados de la seguridad pública a nivel nacional somos nosotros, la Policía Nacional Civil. Y el despliegue que hubo hasta con... Se veían los francotiradores de donde yo estaba y... O sea, era algo que iba a pasar algo... Iba a pasar algo grande, iba a pasar algo serio y por eso es que yo no entiendo cómo es que nosotros desconocíamos de lo que iba a pasar directamente. Y a todas luces se dirá que ya estaba planificado por parte de las instituciones, de lo que iban a hacer. Por constitución, los encargados de la seguridad pública y de las leyes, de ser cumplidas las leyes aquí en el país, somos los policías, es la Policía Nacional Civil. Y hay muchas ocasiones de que militares han tomado las decisiones y han agarrado el poder y el mando policial se somete a lo que él dice. O sea, no... Eso no puede ser. Pero eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Hay muchos casos que se han visto. Que... Que... Oficiales de la Fuerza Armada han cometido ilegalidades, y cuando usted quiere hacer un procedimiento en contra de ellos, como le digo, vienen y viene la llamada del jefe y al policía, mire, deje eso así, hombre. Y tal vez uno quiera actuar en forma de la ley. Y lo hace. Pero eso viene y después, y como sabe que usted ha hecho unas cosas legales, viene la represalia de parte del jefe y lo que pasa es lo que usted le dijo. Lo mandan a cualquier lado. Entonces, y se mira cuando llega un oficial de alto rango a las delegaciones policiales. El jefe de la delegación se le cuadra con manera de respeto al oficial. O sea, eso no tiene que ver así, va. Por ejemplo, un militar, vaya, si yo llego a una base militar como policía uniformado, a mí no me van a dejar entrar Juan por su casa ahí, me van a detener, me van a quitar el arma, aunque yo ando uniformado, me van a quitar el arma y la voy a depositar. Ellos no, entran con sus, con los fusiles así en las delegaciones policiales y entran como Juan por su casa. Entonces, desde esos pequeños detalles, cosas que pasan, no puede ser así, y ahí se mira la magnitud de que de que si ellos tienen un poco más de poder en la cuestión de la seguridad pública los militares porque hay cosas que ellos las planifican además. Entonces, es preocupante eso también, que la visión de la policía está quedando en entredicho. Viendo las noticias y viendo la cuestión esa, si es que así se asemeja a eso, a lo que pasó allá, a lo que, a lo que le faltó a la gente quizás fue valor de San Párcez, adentro, porque ese día estaba adaptado, estaba dado todo para que pasara, como le digo, a nosotros, si eso no hubiera sido así y nosotros hubiéramos recibido órdenes de ingresar también, como parte de lo que se estaba exigiendo, porque lo que lo manifestaban era de que era para beneficio de nosotros, pero hay gente que sí se deja ir, hay gente que lo piensa primero y si nos hubiéramos involucrado directamente todos nosotros a lo que es el evento, hubiera sido peor, pero sí, casi se asemeja a eso, si es que eso, según cómo se miraba y como la lectura que se le dio después, esa era la misión, sacar a los diputados, lo que pasó es que no llegaron, si hubieran llegado los diputados, otra cosa hubiera pasado, hubiera sido cosas diferentes. Y eso es como la cereza al pastel, se podría decir, porque la policía está al servicio de la fiscalía por ley, y cómo es posible que la fiscalía presenta una acusación y el director de la policía está defendiendo a los criminales en este caso, porque está queriendo desvirtuar eso, nunca se había visto en este país. Y ahí viene la cuestión, y eso nos arrastra a todos, como le digo, esa es la problemática, o sea, la identidad de la policía se perdió, o sea, no se puede, o sea, la ley es para todos y no puede estar uno diciendo, no, esto porque es un celeste, esto es un intocable, porque si ustedes meten un procedimiento con ellos y ya se cumplió la ley, ahí viene, ahí le viene su reprimienda después. ¿Ha habido casos? Ha habido casos, han habido casos de gente, vaya, por ejemplo, voy a comentar un caso cuando la cuestión de los paquetes agrícolas, los paquetes, perdón, de alimentos ahí en la colonia 22 de Abril, llegaron a dar los paquetes de alimentos y como se llama y las pandillas llegó, como siempre andaba seguridad del ejército y de la policía, las pandillas llegaron y dijeron de que no, o sea, que no querían que no hubiera la policía ni los militares entregando eso, que dieran eso ahí en la colonia y que ellos la iban a repartir, las pandillas iban a repartir eso, pero que no querían a ningún militar y ningún policía y se dio la cuestión del problema y el mando policial usar gente y un cabo se opicieron a eso de cómo era posible de que ellos iban a mandar ahí en la colonia así las pandillas y vienen y al final lo dicho por algunos compañeros que andaban en el lugar recibió una llamada, llegó un oficial a verificar el problema y este oficial recibió una llamada de arriba que se retirara el ejército y la policía y que entraran los camiones de ayuda la 22 de abril y que la gente de la directiva entre comillas la iba a entregar la alimentación entonces vino este y el sargento y el cabo porque se opusieron a eso los trasladaron a los dos se rumora según lo que se oyó ahí de que este señor del tejido social fue el que llamó por teléfono al jefe de la delegación que ordenando que quitaran la seguridad eso y que le entregaran todo eso y hasta ahí se supo entonces esto es delicado pues como es posible que en todos los aspectos la seguridad nos estamos viendo mal como institución pues en verdad y esa vez eso es cierto y esa vez ellos entregaron los paquetes alimenticios ahí en la colonia 22 de abril las pandillas entregaron eso desde años hemos venido con esa cuestión de la represalia de parte de los mandos policiales de las facturas hacia el personal que no obedece lo que ellos dicen porque una cosa es obedecer una orden legal y otra cosa es desobedecer una orden ilegal y cuando usted se obedece una orden ilegal ahí le vienen los problemas y estos traslados son parte de esta cuestión que está pasando porque en su descanso por ejemplo la gente que vive en Aguachapamba y estaba hasta acá en Santana tenía poco tiempo para llegar a su vivienda de su familia y estando en la unión y solo le dan tres días de descanso un día lo ocupa para venir de ella para acá a su casa descansa el siguiente día el siguiente día en la mañana ya sale de regreso para su lugar y eso es un costo económico y mental porque el personal o el compañero no pasa en su vivienda en su familia su descanso que lo tiene que hacer al 100% por el tipo de trabajo que tenemos que es muy tedioso y mental no lo cumple a cabalidad y y eso aparte de que ha venido repercutiendo en la en la disolución familiar o sea las familias de los policías están disolviendo por eso porque nosotros pasamos poco tiempo en la casa y ahora se han inventado este acuartelamiento nuevo que pasa 6 días en el trabajo uno y solo descansa 3 la misma situación anteriormente en el gobierno anterior no ha pasado no pasaba esto porque usted hacía su su horas de trabajo normales y usted decidía si se quedaba o se iba para su casa y si tenía los medios para irse se iba pasaba un poco más tiempo con su familia la gente ahora no hoy están hoy están encerrados prácticamente los 6 días sin salir y en la policía no hay una política de trabajo ni esa cuestión sino que solo reprimir encerrar reprimir encerrar lo que se oye es de que son como 34 psicólogos para todas las delegaciones a nivel nacional y somos 27 mil y algo de policías entonces y no alcanzan a cubrir la cuestión de esta de la gente que no deben volver a ocurrir estas situaciones que las instituciones garantes de la de la seguridad y de la ley no se tienen que inmigrar en ese tipo de de acciones porque porque no es la función de nosotros eso ya quedó en el pasado ese tipo de de acciones que se toman en contra de la de la clase política y y el problema es de que nos arrastran a nosotros y y al final si llega a dar una 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 cuestión como los tiempos de la guerra vamos a salir perjudicados nosotros porque vamos a arriesgar nuestra vida para qué para nada para que otros se nutran solo estar a los compañeros del nivel básico que estemos atentos a cualquier situación que pase y no los dejemos llevar por cuestiones políticas en este momento porque la campaña va a estar dura y y al final los perjudicados vamos a ser nosotros como como la gente que anda en el terreno y tratemos la manera de de hacer cumplir la ley que es el trabajo que nosotros que nosotros nos encomienda a pesar de que algún jefe policial le esté dando órdenes ilegales no hay que acatarlas porque las órdenes ilegales es lo que más predomina dentro de la institución en cuestiones políticas así que solamente y a los compañeros estar atentos al trabajo que va a desarrollar el 28 de febrero y hacer cumplir la ley como se debe no como se nos diga y China 世界 d China 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 Gracias por ver el video.